¡Puta! ¡Sérenme de ahí! ¡Se son peor! ¡Puta! ¡Ustedes sean limpianes de frente, hermano! ¡Puta! ¡Dónde están los demás civiles! ¡Todos están los demás civiles! ¡Todos están con...! ¡Vayan con flechas! ¡Están de espaldas! ¡Más adelante! ¡Ya vayan a la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Adelante! ¡Ustedes están de espaldas! ¡Vanles con flechas! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Es que estén muy lejos! ¡Es que pensé que era de media! ¡Ve a decir larga! ¡Ven cerca! ¡Ven cerca! Vamos a matar macizas, carajo